Alfredo Velázquez es Secretario General del SUTE y bueno, se encuentra hoy con nosotros para discutir lo que es un llamado a una huelga para el próximo lunes, el lunes 18. Pero gracias por estar con nosotros, señor Velázquez. Pero para explicar rápidamente al televidente, en realidad aquí estamos hablando de tres, no sé si facciones, a ustedes no les va a gustar la palabra facción, pero digamos que tres patas del magisterio, una son por supuesto ustedes que son el SUTEP reconocido legalmente, los que tienen la interlocución digamos legal de sindicato, pero hay dos actores más, uno es el que se hace llamar Conare SUTEP, en realidad ahora se hace llamar Asamblea Nacional de las Bases Regionales del SUTEP, FENASUTEP, ¿verdad? Evidentemente confunden también a la población porque piensan que es el SUTEP, que es lo del señor Castillo, que lo conocimos en realidad el año pasado con el señor Tello y ellos, el señor Castillo, Pedro Castillo es de Cajamarca, el señor Tello concentra algunas bases de Lima y hay otras bases dispersas por ahí. Y la tercera facción es la de Ernesto Mesa Tica, que es de Pucayacta, tampoco tiene inscripción como tal, y representa al magisterio Cusco y algunas bases dispersas. Quien está convocando la huelga es el señor Castillo, la facción del señor Castillo. ¿Ustedes por qué no se pliegan a esa convocatoria? Para empezar. Enrique, en primer lugar agradecemos este espacio en Segunda Instancia, tú has descrito prácticamente la composición y la tendencia política que ellos están. El SUTEP ha apostado por la vía más difícil, más complicada. En la asamblea del año pasado, el 27 y 28 de noviembre, momentos antes de entregar el pleo de reclamos, la asamblea de delegados nos decían a los dirigentes que vayamos a luchar en la mesa de negociación colectiva. Hemos apostado por eso, acudimos al Ministerio de Educación, hemos presentado el pleo de reclamos, somos los únicos que presentamos al pleo de reclamos, y luego se instaló el trato directo hasta el 31 de marzo que concluyó la primera fase. La segunda fase era la etapa de conciliación. Recurrimos al Ministerio de Trabajo, él ha convocado al Minedo y a nosotros, y ese trabajo ha concluido el 6 de junio. Y por ello, y con un acta que hay avances importantes, sin embargo, hay temas pendientes de nuestro pliego de reclamos. Le voy a pedir que sea así, súper, súper sintético. ¿En qué se ha avanzado la negociación colectiva y cuáles son los puntos que todavía falta por resolver, de lo que ustedes están negociando? Sí, en primer lugar, reconocer como interlocutor válido, legal, al SUTEP como la organización que ha cumplido los requisitos. Dos, que las asociaciones públicas privadas no van a significar la privatización de la educación. Es decir, en el acta está escrito de parte del Minedo que ninguna institución pública va a pasar a manos de la privatización. O sea, las posibilidades de EPP, se entiendo yo, tienen que ver con la construcción de infraestructura, más no con el manejo de la educación. Efectivamente, ese es el punto que se ha tratado. Tres, el tema de la universalización de la educación inicial. Cuatro, el incremento de remuneraciones para las instituciones de básica alternativa, que antes tenían su remuneración, menos de 2.000 soles. Luego, a ver a este nombramiento anualmente, porque la ley decía cada dos años a ver nombramiento anual. Se va a incrementar las plazas para ascenso, va a haber nuevas plazas, se va a crear un auge bilingüe, teniendo en cuenta la diversidad de nuestro país. Ahí vamos a trabajar. Perfecto. Es una agenda muy interesante, pero ustedes el problema que tienen es que compiten con estos sectores radicales, que yo creo, sobre todo, meten miedo con dos puntos, al magisterio me refiero. Uno es el de las famosas evaluaciones, que ya hemos visto que la evaluación de inicial que se realizó el año pasado, recordemos, por eso cae la ministra Marilu Martens, y por añadidura todo el gabinete de Fernando Zavala, y las famosas evaluaciones de inicial, creo yo, solo la reprobaron 38 personas, de 5.000 en este caso. O sea, menos del 1%. Y estas personas están pasando por una capacitación. Y el segundo punto es que, claro, se supone que el incremento salarial para la base ya está en el orden de 2.000 soles, ¿no? Y que eso todavía se está ejecutando este año, pero lo que se está pidiendo es una UIT, que es 4.150 soles, que en la práctica, como está la situación, sabemos que eso va a ser imposible. Entonces, ¿cómo van a competir ustedes con ello? ¿No hay el temor de que el magisterio se pliegue a esta paralización, dada que esta plataforma puede sonar atractiva para algunos? Sí, nosotros no competimos con ningunos, al ser el intelector válido, nosotros obviamente estamos luchando permanentemente cada día del año por mejores remuneraciones, por todo el magisterio nacional, por los auxiliares de educación y por los estantes y jubilados. En esa perspectiva, en la asamblea que se ha llevado a cabo el día viernes 8 y sábado 9, es que el SUTEP ha acordado en su asamblea, con la participación y presencia de delegados a nivel nacional, acudir en esta tercera fase de negociación colectiva al arbitraje. Y por eso recurrimos a algunos congresistas y por intermedio de los congresistas, acudimos al Congreso de la República el día sábado a las 2 y cuarto de la tarde, y estaba el ministro de Educación y le comunicamos la decisión de la asamblea. ¿Qué significa eso? Que en esta tercera y última fase, el SUTEP está apostando por el arbitraje. Para ir a ese arbitraje necesitamos y exigimos al ministro tome la decisión, se necesita de las dos organizaciones una aceptación. Y ahí en ese proceso es que vamos a trabajar los temas de incremento de presupuesto, para ver la mejora de infraestructura que tú sabes que está muy deteriorada a nivel de la ley por un informe del PRONIEC, alimentaciones que en el acta se ha firmado pero debe mejorarse. Pero insisto, Castillo, Tello, no van a meterle miedo al resto del magisterio como pasó el año pasado. Ocurrió, ocurrió. O sea, yo sé que ustedes tienen la interlocución del magisterio, yo sé que ustedes son el sindicato legal, pero en la práctica lo que ocurrió fue que una buena parte del magisterio se plegó a esta huelga. ¿Eso no va a pasar ahora? Sin lugar a dudas, el escenario del año pasado es totalmente diferente a este año. La legitimidad que él tenía, supuestamente entre comillas, la perdió porque a los tres días de haber suspendido su huelga, convocó un paro y nadie lo siguió. El día 28 de octubre también un paro, el 10 o 11 de diciembre una convocatoria masiva supuestamente en la Plaza San Martín y obviamente no asistieron ni 50. Ahora han convocado para el primero de marzo su huelga y no trabajaron ahí. Y obviamente el 5 de abril convocaron también a un paro y solamente le han seguido el 4%. Por lo tanto, el magisterio está siendo informado de todos los avances y pasos que estamos dando. Tenemos segundos. En caretas apareció esta noticia, esta nota de que las hermanas del señor Pedro Castillo y el señor Edgar Tello, los dirigentes de esta facción, hablo de María Doraliza Castillo y Noemí Tello Montes, aparecen como adherentes del MOVADEF en el año 2013. Esto está confirmado, estos son planillones del INPE. Vemos claramente, ellos han negado tener vinculación hasta ahora con el MOVADEF permanentemente. ¿Esto demostraría que no es así? ¿Esto demostraría que esta facción del magisterio tiene vinculaciones con el MOVADEF? Miren, hay una serie de investigaciones, medios de comunicación que han hecho toda una investigación y eso es el resultado de una investigación. Lo concreto es que aquellos que le han elegido a Pedro Castillo el 17 de junio del año pasado, muchos de ellos, como el señor Lucio Cayo Cayata, el señor Tito Rojas, que pertenece a Puno, sí están inscritos también en el MOVADEF, en la ficha de la OMP. Por lo tanto, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy claro, muy claro de su parte, Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP. Por el bien de nuestros niños, por el bien de nuestros niños, que ustedes puedan entonces ajustar esas riendas y que tengan, por supuesto, la negociación que toque con el Ministerio de Educación, pero ojalá no tengamos que vivir un proceso como... Enrique, justamente por pensar en los estudiantes, es que la Asamblea ha decidido ir al arbitraje y exigimos, hacemos un llamado al gobierno y también al ministro para que de una vez tome la decisión de ir al arbitraje. Esperamos la presencia del Ministro de Educación, Daniel Alfaro, entonces, en los próximos días. Gracias, gracias, profesor Velázquez, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracara.